Buenos días a todos. Mi nombre es Carlos de la Mata. Yo tengo el honor de ser el secretario general de la Fundación Madrid Vivo y tengo también vinculación con la Fundación Hispano-Judía, que son dos fundaciones hermanas que han sido promotoras del acto que hoy nos reúne. Yo creo que en esta hora y media que tenemos previsto de debate no podemos tener más que suerte de oír a los ilustrísimos representantes de las distintas confesiones religiosas que nos acompañan, la musulmán de la judía, de la católica, representada incluso por un cardenal de la iglesia o por un gran rabino. Y además tenemos también la suerte no solo de su intervención, sino también del tema que nos convoca. Hablar hoy de religión y democracia en los tiempos que corren y del factor de estabilidad que pueda significar el componente religioso que tienen las personas para dar cauce a determinadas aspiraciones que no se diluyen en movimientos políticos extremos, creo que es realmente importante. Como digo, tenemos un plantel de personas muy cualificadas que van a ser moderadas por el presidente de la Fundación Hispano-Judía y a quien cedo la palabra para el comienzo del acto, tras agradecer a todos ustedes la deferencia de que hayan venido a escucharnos. Muchas gracias a todos. Muy bien, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer de manera profunda y sincera al World Law Congress por la organización de este evento. También decirles y pedirles perdón por adelantado porque he tenido el privilegio de ser elegido moderador de este panel y uno en general hace todo menos moderar en la vida, por lo menos en este tipo de eventos, y haré un esfuerzo en no hablar. Quiero presentar a los miembros de este panel porque realmente creo que tenemos una suerte enorme. Es un panel que congrega fe y también libertades y esa es la temática que vamos a tocar hoy. Lo vamos a hacer de una manera estructurada para poder aprovechar justamente el tiempo que tenemos. Y con vuestro permiso lo que haré, el formato será unos segundos de introducción sobre cada uno de los panelistas y le daremos la oportunidad a cada panelista de hablar cinco minutos. Cada uno tendrá cinco minutos y luego entraremos en una serie de preguntas y preguntas también del público y un debate, esperamos, que interesante para todo el mundo. Por lo tanto, con vuestro permiso empezamos. Por lo tanto, quiero decir, y porque estamos empezando con el señor Eliakim Rubinstein, les voy a introducir, si puedo, en español, para que el público pueda entender, muy, muy brevemente. Y luego les gustaría dar la oportunidad de hablar un poco de minutos sobre democracia y religión, y obviamente dar su perspectiva personal. Eliakim Rubinstein ha sido vicepresidente de la Corte Suprema de Israel. Israel es, evidentemente, un país que todo el mundo conoce, en este mundo moderno, donde se mezcla la espiritualidad, la historia, la tecnología y también lo que ha sido posiblemente el mayor experimento de la recreación de un Estado y de una nación volviendo a casa. Y la historia del señor Rubinstein es impresionante, es considerada una emidencia desde el punto de vista legal en su país. Y podemos entrar en más detalle, las personas que quieran los currículum de cada uno de los ponentes lo podemos circular. Pero, si puedo, Eliakim, democracia y religión, ¿cuál es tu perspectiva? Bueno, gracias muy mucho. En nuestra tradición... Bueno, President Reagan once visitó la prison de Alcatraz en San Francisco, y él era supposed a abordar los prisoners y no sabía cómo abrir sus remarks. Así que dijo, me alegra que todos están aquí. So, es bueno verlos, en particular, los jóvenes. Y en nuestra tradición, ustedes abren con el honor de la hosta, So I'd like to thank the organization for inviting me and also to mention that I was honored to be one of the Israeli representatives in the Madrid conference back in 1991, which launched the new era of peace negotiation between Israel and its neighbors. And I was personally very happy to share our negotiations with the Jordanians and Palestinians and before that to attend the Camp David conference many years ago. So it's a peacemaking which is supposedly embedded in all religions. It was my personal life for almost 25 years. And it's also symbolic and significant to be here in Spain because Spain has a very interesting and sometimes sad and sometimes better history with the Jewish people. There was a flourishing Jewish life here in the Middle Ages and many of our very basic and then the super important sages of the period were in Spain and we don't have the time for names. Later there was the expulsion and later there were hundreds of years of a breach between the two nations and then came a new period in the last 30 some years and I'm glad that it is happening. And I want to recognize here our Ambassador Ambassador Danny Kutner who represents the State of Israel here for a number of years now and also the Councilor Yulav Katz from the Embassy. Coming to the subject, I'll speak from the perspective of Israel and from the perspective of a Supreme Court justice. One should remember that Israel is called a Jewish and democratic state. Jewish and democratic means that it's the only Jewish state on earth which is the embodiment of the prayers and hopes of the Jewish people for thousands of years of exile. But it's also democratic which means there is equality and democracy also for the 20% of non-Jews, mainly Arabs in Israel. And of course nothing is perfect and there are problems but by and large if democracy means freedom of elections, we now have elections, freedom of speech, freedom of the media, freedom of religion. And I'm coming to religion, freedom of all human rights pursuit, that means that you are a democracy. Now the freedom of religion is embedded in our declaration of independence and it's indeed very, very clearly expressed in our national life. So I'll give you a kind of a colorful example. But some years ago I chaired a few conferences of religious judges in Israel. In Israel, marriage and divorce are under the different denominations, religious courts. And I did something which didn't happen before. We had three conferences of Jewish, Christian, Muslim, Druze, judges, religious judges, and also Israeli secular judges. And it was very colorful, the Christians with their robes, the Druze with their big heads and so on. But you found, and you have to wish to found, you found that all these different participants that have nothing to do personally with each other had a common denomination, the family, the values. So I'm trying to say that if you want, and if you don't go to extremes, if you don't make religion into a tool of extremism, but you make religion into what it is meant to be, a tool of tolerance, a tool of peace, a tool of love, that is possible. And it is not something which is in the sky. It's something that can be achieved. And how can it be achieved? And here comes the leadership. We have here the cardinal. We have here the chief rabbi of Argentina. We have here other, and of course, my friend Bassem Eid. And he has a religious name, by the way. Bassem means smiling. Eid means a holiday. So not too many people can say that they have a holiday every day. I'm smiling for a holiday. OK. So God bless you. And the idea of tolerance should be pursued by leaders. And here comes the role of the church. Here comes the role of rabbis. It means also education. We live, and I will finish here now. Maybe you come back to it later. We live in a different world than 20 years ago. I'm 71 now. I saw a lot of things happening. I'm also a son of a Holocaust survivor who lost all his family in the Holocaust, shot into a mass grave in Belarus, my late father. So that was when religion was used, when every bad thing was used, and now also in extreme Islam, one should say that, where human rights are being defraged. But the role of leadership, which means secular leadership, religious leadership, leadership, is education for a different style than the extremism of ISIS or the extremism of, could be Jewish extremists, extremism of anybody. No way but the golden rule. No way but tolerance. And that's the role of religion. Last word. I served many years on our Supreme Court. Our Supreme Court is characterized by the fact that you can appeal or petition to it without going to the lower courts, write to the Supreme Court on any government decision. Which means, in a way, it is like the Athens public square or the city gate in the Bible where you can come to the judges, to the highest judges of the country. And state and religion matters and pluralism matters are part of the cases that come to the Supreme Court. So I wouldn't say there is always a unanimous decision and we debate on how the Sabbath will look, how conversion will look, what is the tesis of the rabbinate, what is the tesis of kosher food and all of that. But at the end of the day, the court tries, and that is my last word now, balancing. Balancing between positions, balancing between ideas, touching upon human rights in their basic character and defending them. And the freedom of religion is one of them. Again, nothing is perfect. We have problems in the country in this respect. I will not hide them. But at the end of the day, the fact that we have such a lively and very active democracy and a very active Supreme Court, a very balancing Supreme Court, is something which we should be proud of. Thank you. Thank you very much, Mr. Rubinstein. Thank you very much for your words. Very clear. I'd like to acknowledge also the presence of the Israeli ambassador here. Thank you, Mr. Kutner. Y para quedarnos en la misma onda de lo que estamos hablando, me gustaría que intervenga ahora Bassem Eid, persona a la que se refirió el señor Rubinstein. Bassem Eid es un analista político y activista de derechos humanos con sede entre Jerusalén y Jericho y es el pionero de los derechos humanos y comentarista experto en asuntos árabes en la autoridad palestina. Eid ha nacido en la ciudad vieja de Jerusalén, ha participado como investigador de campo para la organización Betselem, el centro de información israelí para los derechos humanos y fundó el grupo de supervisión de derechos humanos palestinos con sede en Jerusalén. Bassem, the floor is yours, democracy, religion, from your perspective, your personal life experiences. Thank you, thank you, David, very much. It's an honor to sit in such an important panel here between David, the cardinal, and the rabbi from Argentina. Also, I can consider my friend Al-Yakim Rubinstein as rabbi. So, it's an honor to be with the other colleagues here on the panel. I think that it is a very complicated question when we talk about democracy and religion. And as a Muslim, I want to take it from the Islamic point of view here and to talk much more about Islam and Muslims. In my opinion, there is a kind of contradiction here between Islam, Muslims, and democracy because Muslims these days are not really 100% representing the Islam. Because each Muslim today has his own religious analysis, let's say, towards what is going on. And each Muslim today is trying to give his own definition towards anatomic in this world. So, there is a huge difference today between Islam and Muslims. Now, when it comes towards democracy, I am doubt that Islam is really a religion who is calling or even mentioned the issue of democracy. And I will give an example here. In Islam as an example, a killer must have to be killed. While I am, as a human rights activist, I am completely against killings. I am with the punishment of the killer. But I think the one who created the human being is God. And only God can impose the death on the human being. So, we use to be very criticized by Muslims when we are talking, as an example, against the executions, against the death penalty, as an example. Why the Muslim people said, listen, but in the Islam, it's allowed to kill. Why you are against? So, if you are against, you became godless. You have no God. So, it is a very, let's say, a difficult fight, let's say, today, between the democracy and between the current Muslims that we are living around. And the major problem is that the analysis of the Islam is different from one sheikh to another sheikh, from one country to another country, from one imam to another imam, from one mufti to another mufti. So, each one of them is much more trying to obey his own political interests by politicizing the religion. I think that we are trying in the 21st century to politicize religion. And that will affect us in a very negative way. And we can see these days those terrorist Muslims, which is very shame to call them Muslims, but they are Muslims, and they are calling themselves Muslims, and they are causing a tragic evidence to the humanity around the world. I don't want to talk about Daesh, I don't want to talk about Daesh, I don't want to talk about the Islamic State, I don't want to talk about the Jais Mohammed who is fighting in Sinai and killing their own brothers, the Egyptian soldiers over there. I don't want to talk about Iraq, I don't want to talk about Iraq, I don't want to talk about Iraq, look to the new war that we witnessed in the past probably five years, what does it mean Shia and Sunni, it's never ever mentioned in the Quran, what does it mean? We are fighting each other, Sunnis are bombing mosques of Shias, and Shias are bombing mosques of Sunnis. So where is the democracy we are talking about, where is the human rights that we are talking about, I think that there is a big problem, and unfortunately so many big high rank religious Muslims are trying to interfere the Islam in the current war around the world. And this is unfortunately how most of the world today considered Muslims and Islam is a part of the existing terror around the world. So probably later on we will try to explain even much more than that. Thank you very much. Very good job Bassem, because you have basically abided by the five minutes, so you are scientific about it. Now I have the honor of presenting to the Cardinal Osoro. I have just been to the moment to present to him, because I really, I have to say that, as of all of what he represents, he is an excellent person. I have had the opportunity to meet him in the last few years and to talk about what I consider a personal amistad in which we share values and we share a lot of values and we share the importance of a normalization of a relationship that should be, and is today, more than ever. The Cardinal Osoro, after studying his ecclesiastical studies in the College of Major El Saror de Salamanca, was ordered sacerdote on the 29th of July of 1973 in the parroquia of N.S.S. of the Bien-Aparecida in Santander. In the year 75, he was nominated Secretary General of the Pastoral of the Diocesis of Santander, delegado of Apostolado Seglar and Seminarios and Pastoral Vocational and Vicario General of Pastoral. En 1977, fue nombrado rector del Seminario en Santander, cargo que ocupó hasta 1997 y que compaginó con el Vicario General de la misma Diocesis. En 1994, fue nombrado de Anne de la Catedral de N.S. de la Asunción de Santander. Fue nombrado Cardenal por el Papa Francisco en 2016. El 19 de noviembre de ese mismo año recibió la Virreta Cardenalicia de manos de Francisco en el Vaticano. Se le concedió el título cardenalicio de Santa María en Trastevere. Señor Cardenal, ¿cuál es su visión de democracia, de religión? Y como decía un miembro del público antes de que empezáramos, hay cosas que son fundamentales y que no deberían ser ni votadas, no deberían ser ni hechos a poner en manos del público para votar y que no son los derechos inalienables de la vida de los seres humanos. Su perspectiva, por favor. Muchísimas gracias por esta invitación y muchas gracias a todos ustedes. Quisiera decir, en primer lugar, que la democracia es mucho más que un mero procedimiento para la formación de la voluntad popular. Esa expresión del derecho a la partidación en la toma de decisiones colectivas que precisamente encuentran una legitimación en el orden de los valores. Y aquí es donde ciertamente la religión puede aportar algo fundamental, todas las religiones. Por otra parte, la tradición cristiana y la densidad de su humanismo puede contribuir por nuestra parte también, y dispuestos a hacerlo, a elevar los listones de la educación moral de todos los ciudadanos. La cultura de los derechos humanos se construye sobre arenas movedizas cuando no se asienta sobre la roca firme de los deberes y de la responsabilidad compartida. Todos somos responsables de los demás, especialmente de los más vulnerables. Quizá la parábola del buen samaritano se convierte en un icono de responsabilidad amorosa frente a la suerte del otro que está desamparado. Sí que me gustaría decir que, decía San Pablo VI, que nuestro mundo necesita más testigos que maestros. Estaba apuntando a la capacidad de arrastre que tienen los ejemplos. La regeneración de la vida democrática de un pueblo será imposible sin introducir el orden ético en la vida pública. Y ello resulta nada creíble sin que sus protagonistas tengan una vida ejemplar en el orden público y en el privado. Y la tradición cristiana apuesta por la unidad y la coherencia de vida. El ser humano es uno y debe comportarse rectamente tanto en su vida personal como en la profesional o en la vida pública. Las incoherencias suponen una peligrosa crisis tremenda de legitimidad de la democracia que acaba convertida en mera lucha y alternancia de poderes. Entonces, en ese sentido, querría decir que los creyentes tenemos, por cierto, todos los creyentes, que el otro, cuanto más diverso a mí sea, más se constituye en un regalo para mí y condición de posibilidad para experimentar al totalmente otro. El sentido de la trascendencia, la religión, cuando son bien entendidos, no son fuente de intolerancia e intransigencia, sino al contrario, posibilitan ciertamente la acogida cordial de la diferencia, entre otras cosas porque la religión es apertura a un don y a un Dios que es bien distinto de nosotros y que nos abre a lo que no está en nosotros. En ese sentido, el hecho religioso facilita la experiencia de la apertura al otro y facilita la regeneración democrática. El hecho religioso, en cuanto dador de sentido a la existencia humana, aporta una subida de listones éticos con valores como el perdón, la reconciliación, la no violencia, el respeto al diferente y la apertura al otro, que es auténtica, autesala o antesala del totalmente otro, que es Dios. El hecho religioso facilita la unidad interior de la existencia en una cultura que nos desgaja, nos aísla y que precaricia y acelera la existencia. El hecho religioso requiere de todas las religiones distinguir la fe de la política y la renuncia de cualquier forma de colonialismo cultural, al mismo tiempo que reivindica la posibilidad de una presencia pública del hecho religioso, como de otras dimensiones humanas en los foros públicos, como gracias a Dios es este caso que estamos viviendo aquí esta mañana todos nosotros. En efecto, las religiones suponen la honda experiencia de lo trascendente y ello demanda el ejercicio de una actitud de apertura al otro, de confianza en lo inédito viable. Por eso, de suyo, el universo religioso cuando no se tiñe de sectarismo es un universo totalmente abierto, inclusivo, integrador de lo plural, precisamente porque el absoluto de Dios hace relativas las demás cosas. Después de no pocas vicisitudes históricas en la Iglesia Católica, apostamos no por la subordinación de la política ni de esta a aquella, tampoco por el autismo entre ambas realidades. Creemos en lo positivo de una mutua relación de implicación entre el universo de la fe y de la política. Las dos salen ganando si interactúan. Habermans, nada sospechoso por sus creencias, señala que en las democracias debe darse un proceso de deliberación entre ciudadanos seculares y religiosos, que en el marco de un uso público de la razón, los ciudadanos seculares y religiosos tienen que poder encontrarse a un mismo nivel, y a resultas de lo cual, las contribuciones fundamentales, de un lado, para el proceso democrático de toma de decisiones, son no menos relevantes que las del otro lado. Las religiones tienen un espacio en el foro público y no pueden quedar arrinconadas, o una palabra que quizás solamente entendemos los católicos, en las sacristías, o arrinconadas en un espacio donde nadie las vea y nadie note su presencia. Yo creo que desde estas claves, las religiones y los líderes religiosos en particular, estamos llamados a ser, en palabras del Papa Francisco, promotores de paz, anunciando y encarnado un estilo no violento, un estilo de paz, con palabras que se distingan de la narrativa del miedo y con gestos que se opongan a la retórica del odio. Son palabras del Papa Francisco en el discurso que hizo el Consejo de Corea de Líderes Religiosos el día 2 de septiembre de 2017. Yo creo que aquí tiene que quedar remarcada la democracia y la religión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Cardenal. Y ahora me gustaría darle la palabra a Nabil Baraka. Nabil viene de Marruecos. Tenemos la suerte que pasa tiempo también en España a menudo. Y es muy interesante el modelo de Marruecos que espero que nos cuente de un país vecino que además ha sabido congeniar el liderazgo del rey que es el líderes de los creyentes y a la vez un país que está en pleno crecimiento y que ha tenido que lidiar con diferentes retos a la vez. Nabil viene de una familia muy destacada en Marruecos. Es líder del sufismo, no solo marroquí, pero a nivel de Egipto, de Indonesia, de toda una serie de escuelas de todo el mundo. Y además es una persona destacada en el mundo de la búsqueda de la tolerancia también entre diferentes confesiones. labor que dedica a parte de su trabajo internacional en el mundo de los negocios. Nabil, si nos puedes dar por favor tu perspectiva y nos va a hablar en español. Muchísimas gracias, David. Es un honor para mí estar hoy en este maravilloso panel donde nada más que los corazones generosos están. Es un honor estar con el señor Cardenal, con el señor Rabbi, con nuestro amigo Basim, que vive un poco en Islam, diría un Islam revoltoso. No, el Islam es como todas las religiones, es amor. Y el verdadero Islam y el más bonito Islam, diría yo, viene de esta tierra maravillosa que es España, el Andalus. El siglo XI, siglo XII, es un ejemplo a la convivencia entre musulmanes, judíos y cristianos. Los filósofos, los escritores, tenían por costumbre de aprender de sí mismo. La riqueza en la diversidad. España es su modelo. España, con Ibn Rushd, con Ibn Abu Arabi, ha dado al mundo musulmán el sufismo. Ibn Rushd venía de Marruecos a Veroes. Esta tradición musulmana, esta tradición sufi, que proviene de estos intercambios, Marruecos, entre las civilizaciones, ha dado el Islam de la Luz. Marruecos, un Islam en el cual he tenido la suerte de nacer en él. Marruecos, hablando geopolíticamente en los valores espirituales, Marruecos es la capital del sufismo del mundo, sobre las orientaciones y el liderazgo de los monarcas halauitas. Marruecos, porque los sufis reconocemos que sin ellos igual otras corrientes no nos habrían dejado ser la corriente o una de las corrientes más importantes. El Islam, como algunas veces algunas religiones, por supuesto que hay extremismo, Marruecos, pero el Islam sufi, que proviene del siglo XII, sigue siendo muy influyente. Entonces, los valores espirituales y religiosos de Marruecos, es sin duda un modelo para el mundo musulmán, y también es interesante que los países occidentales sepan que Islam tienen en sus mezquitas. La educación, la democracia es educación, la democracia es defender el estado de derecho civil, pero también espiritual. Los desafíos de este siglo son por desgracia en algunos países terribles. Por eso, yo pienso que en el panel hablemos más de un poco del papel de la religión espiritualmente en consolidar lo que no hace la ley. La ley está escrita, pero los valores espirituales, cuando hemos estado educados, en ellos nos hacen pensar. Querer a Dios es estar en los valores correctos, en la tolerancia, en la tolerancia, en el amor, en la abertura, en el entendimiento. Y esa es la vía sufi de la Mashiachia Shadilia, que proviene del norte de Marruecos. Muli Abslam está en un monte en el norte, donde vienen peregrinos de todo el mundo musulmán, de África, de Indonesia. Esos son nuestros valores, son los verdaderos valores del Islam, son los valores del profeta Mohammed, porque Marruecos está liderazgo por un descendiente del profeta. Y la legitimidad en el Corán del nacimiento, siendo de los haces del profeta, pues hace que este país tiene la baraca. Entonces, yo creo que hablaremos un poco más tarde de la religión y del papel positivo que juega en consolidar la democracia. Muchísimas gracias, Nabil. Yo, si me permiten, les voy a dar un testimonio personal, familiar, de lo que es Marruecos y de lo que es esa tolerancia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Francia ocupada y la Francia de Petain tuvieron una serie de dilemas. Y la Francia de Petain le pidió al abuelo del rey actual, a Mohammed V, su lista de judíos en Marruecos. Y respondió con esos valores que Nabil mencionaba antes, que en Marruecos no había judíos, ni cristianos, ni musulmanes, que solo tenía súbditos suyos. Y por eso estoy vivo. Por lo tanto, quiero que esto se sepa públicamente porque estas cosas uno tiende a relativizar y poner todo a la vez, etc. Y ha habido comportamientos en la historia que realmente se conocen poco y son realmente el ejemplo que tendríamos que seguir. Hablando de comportamientos difíciles y retos, me gustaría presentar a Marcela, si te parece bien, y luego terminaremos este primer salvo de preguntas con el Rabino Saka. Pero Marcela Simansky es la jefa de la Oficina de la Unión Europea y Defensa y editora de libertad religiosa en el mundo. Pertenece a la organización International Aid Head, es ayuda a la Iglesia Católica en Necesidad. Y se dedica, evidentemente, a ayudar y a denunciar toda una serie de situaciones que existen en el mundo. No tengo que explicarle a nadie lo que ha sido el impacto de Daesh, Daesh y Boko Haram en el mundo y esas abominables masacres y genocidios. Y me gustaría, Marcela, que nos des un testimonio tuyo de cómo ves, cómo debería ser el rol de la democracia y la religión. Tienes un micrófono ahí. Muchas gracias, verdaderamente, para darnos espacio en este foro tan importante para todos nosotros. La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada es una fundación pontificia. Esto significa que está supervisada directamente por el Santo Padre y que esta fundación realmente no hace ningún papel heroico, tanto el que lo hacen los hombres y mujeres de iglesia, que reciben los donativos de los generosos benefactores por todo el mundo. Es una organización que existe desde 1947, tiene 24 oficinas en el mundo que se dedican a organizar las campañas de oración y de colección de fondos. Hay una muy eficaz oficina aquí en España. Más o menos se juntan 130 millones de euros al año y se financian alrededor de 5 mil proyectos presentados por los hombres y mujeres de la iglesia alrededor de todo el mundo. El objetivo es ayudarles a reponer, sobre todo, pérdidas materiales del equipo que necesitan para seguir funcionando en lugares de guerra y de desastre natural. Entonces, realmente la manera en la que nosotros nos enteramos del sufrimiento, la persecución, la falta de democracia, las violaciones a derechos, la libertad religiosa y otros muchos, es a través de esta gente que sin considerarse ellos víctimas, simplemente nos informan que otra vez les han lanzado una granada a la clínica, que otra vez han atacado el orfanatorio, que necesitan aumentar la talla de la cerca de la escuela en Pakistán, etcétera. Y ese tipo de informaciones son las que nos llevan a darnos cuenta de la situación en la que se vive la fe y la gente que quiere trabajar de acuerdo a su vocación. Ahora, Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene entre sus misiones también la de información y por eso cada dos años se publica este informe, Libertad Religiosa en el Mundo, que como ven aquí es un ladrillo de regulares dimensiones, ochocientas y pico de páginas. Desde este volumen tengo el honor de ser la editora ya por dos ediciones. Entonces, está compuesto por capítulos dedicados a cada país, 196 países, todas las religiones ahí presentes, se publica en seis idiomas, está disponible en internet gratuitamente. Desarrollamos una serie de metodología y definiciones para tratar de explicar esta situación. Es el artículo 18 de la Aclaración Universal de Derechos Humanos de Libertad, la libertad de conciencia, pensamiento y religión. Nosotros nos referimos al artículo de libertad religiosa, pero esto es un conglomerado de derechos que absolutamente todos nosotros queremos tener, jamás perder, que incluyen el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de movimiento, la libertad de asamblea, la libertad de trabajar, la libertad de educación de sus propios hijos. Esto es lo que compone la libertad religiosa. Entonces, se podrán ustedes imaginar la cantidad de violaciones que encontramos, y no solamente en países en vías de desarrollo ni víctimas de ataques de fundamentalistas, sino que, como todos lo sabemos, estos derechos humanos fundamentales que conforman la libertad religiosa, no se pierden todos de un golpe. Cuando llegó Daesh a Mosul, no llegó completamente sin anunciarse, ya llevaban cinco años o más de estar arrinconando a la minoría religiosa, como les decían, porque era una ciudad mayoritariamente sunni, y los iban quitando permiso de vivir en ciertos barrios, permiso de tener ciertas ocupaciones, permiso de acceder a ciertos puestos del gobierno, y cada vez los fueron arrinconando, iban desapareciendo como lo que yo digo, son como tejas de un techo, van poco a poco quitándotelas. ¿Y qué pasa con la ciudadanía que va perdiendo estos derechos poco a poco? Siempre piensa que el próximo gobierno va a detenerlo, que el otro que venga lo va a dejar de hacer, que ya alguien va a venir para socorrerlos. Entonces, si una lección tenemos de los cristianos y de todas las otras minorías que tuvieron que huir de Mosul ante el despiadado ataque de Daesh, es que no va a venir nadie. El que no defienda nosotros como sociedad civil, como ciudadanos, como abogados, no vamos defendiendo una por una cada una de esas tejas que nos jalan, nos vamos a quedar al descubierto y vamos a ser tan fáciles de identificar cómo fueron los cristianos de Mosul. 150 mil cristianos que huyeron de Mosul de la noche a la mañana para quedar desde aquel entonces, en 2014, al cuidado de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque no había ningún campo de refugiados en ese momento en Irak y hasta la fecha, ¿verdad? Entonces, esa gente es la que depende de las donaciones, por ejemplo, de entre otros ayuda a la Iglesia necesitada. Y quisiéramos señalar este tipo de violaciones, claro, cuando van sucediendo. Esa es la intención de nuestro informe. Quisiéramos que sirviera cada uno de estos informes de país como una especie de guía para quienes trabajan en esto de las libertades religiosas, humanas, en los derechos humanos, que vayan viendo cómo va la cosa, porque no va a llegar de la noche a la mañana la pérdida de todos estos derechos. Entonces, nosotros estamos asumiendo el interés en este derecho, porque estamos asumiendo que todos los seres humanos somos iguales en dignidad y diferentes en identidad. Su Excelencia Cardenal, Osoró abundó sobre la riqueza de las diferentes identidades, que son un regalo para nosotros. Pero tenemos que empezar con que este derecho es un derecho que aplica cuando somos iguales en dignidad. Nadie de nosotros es superior al otro. Nadie de nosotros. Y si no estamos hablando de igualdad en aplicación de derechos humanos, de democracia, no estamos hablando de derechos, estamos hablando de concesiones, del que se considera superior hacia el que seguramente no lo es. Entonces, en esta situación de cuando vemos, he visto desgraciadamente en las dos últimas ediciones del informe, que hay más países que consideran que hay una sola religión que puede tener lugar en ese país y que todos los demás pasan a ser automáticamente ciudadanos de segunda clase. Estamos verdaderamente corriendo peligro. ¿En dónde lo hemos visto? En la India, en Nepal, a que no se dieron nadie cuenta porque le aplaudieron mucho a la nueva constitución, pero ahí había ya un artículo en el que se manda que solamente se puede tener el budismo de ahí y punto. Y todo el mundo dice, hay libertad religiosa. Claro, todo el mundo es libre de convertirse al budismo, pero si te ven, nada más pasearte con esto por la calle, las conclusiones principales de una cosa religiosa, ya te pueden interrogar, ya te pueden detener, ya te pueden hacer alguna multa, cosa que era impensable antes. También esto está sucediendo en muchas provincias de la India. Claro, le preguntan al primer ministro de la India, oiga, la libertad religiosa, se respeta, se respeta, pero las provincias de la India tienen sus propias leyes y ya no es así. Entonces, cada vez tenemos más y más peticiones de ayuda de esos países y así es como nos damos cuenta de cómo va progresando la destrucción de la libertad religiosa. Ahora, tenemos este informe, salió el 22 de noviembre de 2018, mi colega Carla Díaz de Rivera aquí presente, trae varios de estos ejemplares de las conclusiones principales en español y está disponible el informe entero también con ellos y en esto lo que estamos señalando ya es que ha habido las conclusiones, ya las habrán oído muchas veces, no hay ninguna, están nuestras conclusiones aquí, no hay casi ninguna sorprendente, hay más islamofobia, hay más actos de antisemitismo, hay una variedad de países, hay un mayor número, mucho mayor número de países que están atacando a los propios ciudadanos por no pertenecer a cierta religión o porque no se puede tener ninguna, como en China, por ejemplo, pero esto se está poniendo bastante más recrudecimiento, ha recrudecido mucho más, hay nuevos crímenes que se hacen a nombre de la religión, eso también, se llaman las conversiones forzadas, ¿qué está sucediendo? Que en las calles de Egipto, de las ciudades egipcias, que en las calles de la India, muchachas son secuestradas en el camino de la escuela, muchachas como cualquiera de nuestras hijas que iba con muchos planes y con toda su vida por delante y las secuestran y según ellos se casan con ellas, por supuesto se trata de un secuestro, una violación y luego dicen que es una conversión forzada, la niña nunca más va a volver a ver a su familia, jamás va a poder continuar con su propia vida y todos los hijos que nazcan de ella van a ser de la religión de que la ha secuestrado y eso se les digo sucede en Egipto y también sucede en la India, entonces esas situaciones de supuestas conversiones forzadas que separan a las mujeres de un grupo hacia el otro y que los fuerzan, que impiden el nacimiento de niños en un grupo religioso o social particular, eso es un acto de genocidio a que nadie sabía. La Convención de Naciones Unidas para la promoción, digo la promoción y cómo no, la Convención de Naciones Unidas para la prevención y el castigo del genocidio lista seis actos de genocidio de los cuales no es necesario estar muerto, entre otros este de separar a las mujeres del grupo en particular, este es un acto de genocidio, otro acto de genocidio es cuando separan a los hombres y se los llevan a un campo de reeducación como en China, entonces hay que estar vigilantes, les digo, hay todo el tiempo actos, nuevos crímenes que se están dando y también otro de nuestras principales conclusiones y que con esto ya les termino, es que hay nuevos lugares en los que se están dando las violaciones de libertad religiosa uno tiende a pensar que claro, en Irak y en Siria por supuesto, pero están dándose más cerca de casa, hay muchos gobiernos occidentales que van poco a poco quitándonos las tejas y hay que estar muy pero muy vigilante, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Marcela por tu testimonio, yo creo que nos vamos a quedar todos con la imagen de quitar las tejas y además me gustaría que cuando volvamos al turno ya de preguntas más abiertas nos vuelvas a comentar cómo crees que se puede hacer más, cómo podemos activar de una manera más intensa. Me gustaría presentar ahora al Rabino Saka al gran Rabino Sefardí de Argentina al que considero un amigo y al que tengo el privilegio de conocer desde hace ya más de una década y que es una luz de Israel porque desde que fue galardonado con el Premio Nacional Israelí de Agudat Israel por el mejor trabajo talmúdico lleva siendo una referencia de espiritualidad, de conocimiento intelectual y de trabajo en la tolerancia. El Rabino Saka se dedica a su congregación en Buenos Aires y además ha sentido desde siempre esa afinidad a su origen sefardí y ha trabajado en toda una serie de iniciativas. Tenemos la suerte que hoy hay más de 2.500 argentinos judíos que son también españoles gracias a la labor del Rab Saka y dedica una enorme parte de su tiempo a la benevolencia y en particular a los programas de juventud entre ellos el programa Menorá. Termino diciendo que el Rab Saka también tiene una relación muy cercana a la iglesia católica y al papa en particular con el que ha coincidido durante muchos años. Rab, ¿cuál es tu pensamiento y perspectiva democracia religión? Buenas tardes a todos es un honor estar aquí con este nutrido y selecto público seis veces me preparé para hablar porque no me habían avisado que iba a ser el último orador desgasté muchas calorías con los nervios pero bueno gracias así voy a poder seguir disfrutando más de la comida española es un gran honor y una satisfacción poder estar en este ámbito con este distinguido panel con estos nutridos invitados especialmente en mi carácter de argentino de sefaradí y de judío es un honor ver aquí al embajador nuestro querido amigo Stanislav de Grandes Pascual que fue embajador en Argentina hace muy poco y que hizo una excelente relación con nuestra comunidad sefaradí al embajador de Israel aquí en España y especialmente ver aquí a mi querido amigo David Huchachuel presidente de la Fundación Hispano-Judía que tanto hace por ponderar estos valores que son de la democracia de la unión de la armonía de la fraternidad entre las personas me acuerdo cuando estudiaba para Rabino entonces planteé una pregunta a mi maestro en la Academia Rabínica en la Yeshiva le dije acaso Rab maestro Dios necesita fans como un equipo de fútbol que nos dice tengan fe en mí que le importa a Dios si creemos en él o no creemos en él un político necesita votos que Dios necesita los votos nuestros para ser Dios porque si no va a venir otro que va a ocupar su lugar porque Dios necesita que tengamos fe en él y nos dice en el primer mandamiento yo soy tu Dios yo soy tu Dios que lo saqué de la esclavitud de Egipto porque Dios nos convoca a creer en él que necesidad tiene él que beneficio tiene Dios de eso entonces me dijo eso me quedó para toda la vida Dios Dios no necesita nuestra fe Dios quiere que tengamos fe en él para que nosotros tengamos las herramientas para poder enfrentar las vicisitudes que se nos presentan en la vida como seres humanos a causa de nuestros errores cuando uno está lleno de fe entonces puede soportar mejor las penurias que por distintos motivos para otro ámbito para hablar se suceden en la vida cuando uno sabe que existe un Dios un rey un juez que nos quiere que nos ama que nos cuida que nos protege entonces cualquier situación puede ser llevada a cabo ese es el concepto básico de la fe en el judaísmo que nos fortalece a nosotros los seres humanos sin embargo lo que es la religión o la fe presenta una problemática muy grave porque cuando uno invoca a Dios entonces es peligroso nosotros decimos que la fe es como el sol la fe en Dios es como el sol el sol es buenísimo y trae bendición a la tierra pero si el sol no está en su justa medida a la distancia exacta de la tierra o se agranda un poquito se achica un poco se puede destruir todo el universo la religión es igual ¿qué es la religión? la religión hablando de todas las religiones que existieron y que existen hoy que es invocar una fuerza poderosa omnipotente que está por sobre los seres humanos entonces si alguien viene y dice yo hablo en nombre de Dios y plantea algo ¿cómo sabemos nosotros realmente que eso lo dijo Dios o no? ¿cómo podemos saber que esta religión está correcta o no es un engaño o es una manipulación? si viene alguien y me dice en nombre de Dios todos los fanáticos del Real Madrid que salgan del Barça o todos los del Barça que salgan del Real Madrid obviamente no lo van a escuchar ni uno ni los otros ¿por qué no lo van a escuchar? porque no nos consta que Dios nos dijo eso ¿cómo sabemos que la religión es buena especialmente las religiones que han desarrollado a través del monoteísmo lo que es el respeto mutuo? pero no sabemos si no puede aparecer una nueva religión o revivirse alguna de las religiones antiguas en cuyos valores estaba la agresión al distinto por ejemplo ¿cómo nos protegemos nosotros de eso? ¿cómo nos consta a nosotros que es Dios el que nos habla? mi maestro me decía también que mientras Dios no vuelva a corroborar quién es el que tiene razón por ahora no nos peleemos esperemos que llegue Dios y nos diga esta es la religión correcta pero uno no puede atribuirse el poder de la verdad cuando no está Dios hay una anécdota interesante sobre en una ciudad en la época zarista en Rusia cuando apareció un judío que se proclamaba el Mesías y el gobernador de la ciudad le dijo llamó al rabino principal de la ciudad y le dijo estoy preocupado hay acá un revoltoso que nos va a hacer un desastre en la ciudad ¿es el Mesías o no? tengo que prepararme ¿es el Mesías o no? entonces el rabino dijo ¿usted cree que es el Mesías? dice no yo no creo que es el Mesías entonces si usted no cree no es esa es nuestra regla para que algo sea aceptado como divino nos tiene que constar a todos que es divino porque si a uno le consta y a otro no le consta entonces estamos en la duda como la otra historia de los tres hermanos que eran caciques hijos del jefe cacique de una tribu se murió el jefe entonces a la otra noche uno de los hermanos se levanta y se tuvo un sueño con nuestro padre ¿ah? ¿sí? ¿qué te dijo? dijo que yo tengo que ser el nuevo cacique bueno decirle a papá que mañana nos venga a nosotros en el sueño y nos diga a nosotros que vos sos el cacique porque el hecho de que vos lo soñaste a mí no me consta que vos sos el jefe esta es la problemática que se presenta en todas las religiones está bien religión Dios pero ¿y? ¿cómo podemos? y si viene una religión inspirada en Dios o basada en los valores divinos y promueve diferenciar al que no piensa como uno o dice en nombre de Dios que matar a alguien o denigrar a alguien o perseguir a alguien o condenar una actitud o que atenta contra el estado de derecho contra los derechos del individuo contra los derechos del niño de la mujer de la familia y Dios lo dijo ahí se presenta la problemática entre la religión y el derecho y para eso existe una cláusula espectacular en lo que es en la cultura judía y que el portavoz de esto es justamente lo digo acá con mucho honor es un sabio cordobés de España Maimonides que fue el que lo planteó y que bueno que es la posición oficial del judaísmo y que está en el Talmud o sea no es que lo inventó él sino que lo lo traspasa del Talmud y él dice que en el Talmud hay una historia sobre un hombre que quería conocer las bases de la religión de la revelación de Dios en aquella época cuando no existía ni el cristianismo ni el islam que había una sola religión monoteísta entonces le dijo ¿cuál es el concepto de la fe básico? dímelo mientras estoy parado en un solo pie esto es otra historia que en una otra charla le voy a explicar por qué le dijo así pero era un hombre medio o sea cuánto uno puede aguantar en un solo pie o sea dímelo en una frase las bases fundamentales del judaísmo y le dijo Hillel el sabio Hillel le dijo lo que a vos no te gusta que te le hagan no le hagas a los demás esa es la esencia de la Torah la esencia del judaísmo el resto son comentarios esto está escrito en el Talmud y lo repite Hillel y lo repite cada rabino y rabino en sus oraciones y sus enseñanzas a sus alumnos ¿qué significa eso? cuando encaramos la religión antes hicimos la comparación del sol y la religión el sol no va a pasar ningún problema no nos preocupemos que el sol no se va a mover porque no lo maneja el ser humano pero la religión la manejamos nosotros los seres humanos Dios le entregó la religión a nosotros la fe es buena pero la fe puede estar manipulada por los seres humanos puede presentar quiebres puede presentar debilidades intereses acomodamientos y de hecho somos testigos que a lo largo de la historia ocurrió muchas veces eso que se manipuló se invocó la religión para cualquier otro objetivo por eso dijo Hillel el sabio antes de la religión antes de la revelación antes de la está lo que a vos no te gusta que te hagan no le hagas a los demás si cualquier explicación que le quiera dar a la religión cualquier matiz cualquier tipo de religión que quieras inventar contradice este principio entonces Dios no lo quiere porque hasta que no venga Dios y ponga las cosas en claro mientras tanto la religión suprema para el judaísmo es cualquier ideología tiene que respetar los derechos del prójimo los derechos del bien común porque no sabemos la verdad total mientras tanto el derecho del bien común es la primera puerta que hay que entrar para practicar la religión o sea que Dios tiene como a nosotros adoramos a Dios pero Dios nos adora a nosotros y nos quiere a nosotros entonces si queremos practicar la religión tiene que hacerse con este espíritu de considerar siempre primero al prójimo muchas gracias muchas gracias bueno voy a lanzar una pregunta a todos los panelistas y después me gustaría que preguntar también al público si tiene alguna pregunta la pregunta va en orden de la situación que estamos viviendo en algunos países del mundo y en particular en Venezuela since I'm going to start with you Eliakim I'll say it in English the question is about what we're living today in countries such as Venezuela and it's related again to religion and is there a role that religion can play in the defense of the promotion of democracy well thank you I was very it was very interesting to hear all my colleagues here and each of them reminded me of something and unlike some of them which I envy in a way because they live in a daily spiritual leadership life I come from the field the field of the law the field of how you cope with problems as a state as a government as a nation and we don't live in a good world now you mentioned Venezuela and we can mention other places we see two trends in the world now one is nationalism again nationalism which we don't like to equate to what we witnessed as a world in the 30s and 40s of last century where the fascist or the Nazi or the communist terrible nationalism caused hundreds of millions of people to die we don't want this and we also don't want the super permissiveness of a world without a framework that everybody in a kind of a post something post modern post whatever you entitled do whatever you like who cares about the others both trends exist and both are bad and the question is how you cope with them and that's what I just one sad unfortunate example my friend Mr. Id spoke about problems in the Arab world he's a very courageous person he's a very courageous person in a world the Arab world which is and I don't want to defame there are other people too but tolerance is not the greatest thing there and he is courageous and in a way it's unlike what the Quran says because I remember I'm kind of a little Quran student and the Quran says there's a surah a chapter name is the alak surah alak the frozen blood but what it says is that the almighty he taught the person what he didn't know before how with the pen education education and the education is the main tool to make people better not worse as if you educate them to hate to hate if I'm a Sunni I hate Mosle I hate Shiite if I'm a Shiite if I'm both of them I hate Jews and I hate Christians so if there are churches I will demolish them like in Iraq so if and you can be extremist in every society not only here but it reminded me and then I was listening to our eminent cardinal and I remembered the relationship that the very problematic relations between the church and the Jewish people for millennia but here came Pope John the 23rd and then the current Pope and in between also some others who changed the cause of history in this respect and it is heartwarming and what the cardinal spoke about tolerance is in the spirit of these people by the way on our supreme court the Jewish state supreme court there is a Christian Arab justice my former friend Justice Jubran my former colleague my friend now too now Justice Carr people who are Christian Arabs proud Christians proud Arabs proud Israelis proud tolerant people and we don't have the capital punishment in our country it was abolished many years ago except for Nazi crimes Mr. Barker spoke about Morocco Morocco helped in brokering the Israeli Egyptian peace I was there in Morocco with the former king King Hassan who was one of the mediators on the peace I personally was in his palace working on that in the 70s we heard Ms. Szymanski what happens to churches around the world is really not everybody knows about it but when you hear about it you become and I will also mention my friend from the Baha'i faith who in Iran are being prosecuted and Iran supposed to be used to be tolerant where is the tolerance it's now totally crazy and if I go to my and the rabbi mentioned Hillel and the need to teach what religion means sometimes people joke about these things there's a story he mentioned a little town in Russia there's a story about this guy who's broke no means of living has eight children and he goes to the rabbi and he says I have a job for you you'll sit on the hill next to the little town and when Messiah shows up you'll whistle that everybody should wake up so he says how much did he pay he says five rubles a week even then it wasn't much money so he says but it's very little money but the rabbi says no but it's a permanent job but we do believe as Maimonides the great leader in Spain and Egypt said the great spiritual leader the great spiritual leader said we have to wait for him every day every day for the Messiah in any case I want to finish with something Jewish and Israeli which hits on my heart in this period and that's the revival of anti-Semitism we saw what anti-Semitism meant in the most cruel way in the Holocaust just 70-80 years ago and I said before I'm a son of a family that lost most of its members in the Holocaust and it would happen to everybody if the Nazis had their victory I mean they didn't mean if you were Ashkenazi or Sephardi you're Jewish even if your father was Jewish your grandfather was Jewish you're not don't have the right to live now we see revival of anti-Semitism here on the soil of Europe I don't speak of Spain in particular on the soil of Europe and we have a movement named BDS I don't want even to mention that makes a living on anti-Semitism you call it anti-Sionism anti-Semitism it's anti-Semitism so what I am I want to finish by saying look we have a lot to do hard work hard work of leadership hard work of education hard work of law bringing to justice those who go after other people who defame other people who are violent against other people like this Jewish philosopher Finkelkraut in France just a couple of days ago let us be tough on these things tough many other things compromise on these things tough and because the price that was paid for not being tough you know this German clergyman who said when they went after the socialists I didn't go because I didn't help because I wasn't a socialist when I went after the communists I went after the Jews then they came after me and there was nobody to help so let's remember that thank you thank you very much thank you very much Justice Rubinstein and indeed we have to be tough and in the rest we can be moderate and tolerant seeking señor cardenal quiere añadir unas palabras también a lo que ha dicho el Chief Justice Rubinstein quiero dar gracias porque este momento de diálogo interreligioso que está hecho de este contacto es una tarea preciosa y un reto estábamos hablando de Venezuela pero hay muchas partes en el mundo que están en la misma situación o peor aunque esta es gravísima pero es una tarea preciosa porque es un reto al bien común y a la paz lo que estamos viviendo aquí el diálogo que necesitamos tiene que ser verdad abierto respetuoso es decir cordial y sincero llevado por personas que acepten o aceptemos caminar juntos con estima y franqueza es la condición fundamental y el fin del diálogo interreligioso pero a mí me parece que es muy importante y me dirijo otra vez mirada a Venezuela o a otros lugares el mundo pide respuestas y esfuerzos en relación a varios temas que son sagrados para las religiones son sagrados por ejemplo la centralidad de la persona el derecho a la vida la dignidad con que debe ser vivida esta vida el hambre la pobreza la movilidad humana forzosa el rechazo de toda forma de violencia de toda forma de violencia ahora apuntaba un renacimiento del antisemitismo es una violencia engendrada de una manera también determinada y en particular pues la cometida por falando el nombre de Dios las corrupciones diversas que existen es decir acaso no se está implantando una cultura del abuso pero en todos los aspectos el abuso en todos los aspectos de la vida y en todas las situaciones una cultura del descarte en ese sentido a mí parece que esto la corrupción por ejemplo política o económica que alimenta la injusticia la degradación moral la crisis de la familia de la economía de la ecología y no menos importante pues la pérdida de esperanza que en muchas ocasiones se tiene miremos Venezuela está perdiendo la esperanza y en muchísimos países y ante esta realidad yo pienso que las religiones tenemos delante un camino largo que proseguir juntos necesitamos de verdad humildad y constancia no alzar voces para evitar enfrentamientos pero sí alzarlas para sembrar la esperanza de un porvenir que fraternalmente tenemos que ver los unos con los otros un porvenir el grito de muchos que repudian la guerra e impueren una armonía entre las personas y las comunidades entre los pueblos y los estados esté presente entre nosotros y a mí me parece que estos temas son esenciales y estos son los que se cuestionan además en Venezuela y en bueno no repito los lugares donde podríamos dar un mapa que esto se está haciendo verdad por eso yo agradezco las palabras que he dicho pero quería insistir en estos temas que son esenciales y que si queremos nosotros sembrar de esperanza este mundo tenemos que entrar afrontando estos temas que a veces en otros niveles no se quieren afrontar y las religiones tenemos el deber de afrontarlas con con esperanza con paz con capacidad de diálogo de establecer relaciones pero afrontarlas porque son el porvenir del mundo Muchas gracias Cardenal Basim we would like to have also your opinion from the perspective of democracy and religion also speak to us about what you're living in the Palestinian Authority media Justice Rubinstein spoke about the BDS movement how does all of that affect your day to day I think that the BDS movement in my opinion is one of the major injustice movements one of the major injustice movements in Europe mainly and the United States of course I think that these people are causing damage to the Palestinians I think that the BDS is violating the rights of the Palestinians to live these people want just to judge us for a kind of a capital punishment they want us to die and I think that the BDS is trying to continue keeping the Palestinians as hostages because while the BDS is keeping the Palestinians as hostages under the Israeli-Palestinian conflict they can gain power and money and unfortunately from Europe again so I think that this is one of the most important matters that the European people the European parliaments and the European parliamentarians should have to start looking deeply to the violation of the rights of the Palestinians which is committed by the BDS mainly on the European land now towards let's let's go I think what the cardinal said that the Venezuela people lost hope I think that the Saudi Arabia people also lost hope and we are talking about probably one of the major religious country in the world where is the Makkah is created I think that there is a huge frustration these days from the Arabs towards their own leaders you know the king of Saudi is not calling himself the king of Saudi he called himself the servant of the holy places which holy places you are serving you are killing people look to the case of Adnan Khashukji what's happened to him Muslims who killed him and cut him to pieces show me one Christian cut somebody to pieces show me one Jewish cut somebody to pieces only we are from where that culture came to us show me one Jewish that he want to commit a suicide or a Christian want to commit a suicide why Muslim want to commit suicide from where this culture we are carrying it looks like in my opinion that democracy human rights pluralism is not from our culture it is not a part of our culture and everybody must have to know that the Arab culture is a culture which is based in the Quran rather than anything else around the world the curriculum in our schools can continue teaching two or three generations while in some other countries probably every six months they develop the curriculum of the school so the curriculum that my son is studying today I studied in the school 55 years ago and also my father studied this is one of the major problem that we are unable to develop ourselves and unfortunately the so democratic world like Europe is not even trying to help us to develop ourselves thank you Nabil yo creo que además te tocaba a ti pero creo que viene perfecto el momento para hablar de esto después de lo que ha dicho Bassem ¿cómo se puede hacer para que la visión sufi vuestra sea mucho más escuchada dentro del mundo musulmán? Gracias David Black and White Bueno primero es verdad muchas verdades en lo que nuestro amigo Bassem dice por desgracia los movimientos extremistas han sido financiados por algunos países que son vamos a decir más lecturas radicales que han jugado un momento dado una influencia en algunos países como Arabia Saudita un poco en algunas mezquitas en España un poco en algunas mezquitas en Bruselas podemos visto estos belgas y Radaish es verdad que el mundo musulmán está conociendo no el mundo musulmán entero pero en algunas partes podemos decir que la lectura radical está haciendo daño a la verdad imagen del islam y entonces no hay que hacer no hay que generalizar generalizar es peligroso mi querido Basim es muy emocional y lo entiendo yo también entre musulmanes estamos bueno estos tíos tenemos vergüenza de ellos pero estando en un panel de intelectuales tenemos que tener cuidado el sufismo que proviene del siglo XII primero me gustaría explicar un poco qué es el sufismo en dos minutos si me lo permites el sufismo y la vía la que está en el norte es un santo la santidad gracias a Dios existe hay gente buena hay gente con corazón que trabaja para el bien de la humanidad la primera lección que da Mulya a su discípulo que viene de Irak maroquí pero que viene de Irak para aprender el sufismo de la Mashishiyah Shadiliya entonces va una pequeña anécdota va y hace su evolución el Islam hay que prepararse antes de ir a rezar y bueno está en una montaña alta va a ver al al santo y le dice bueno estoy santo estoy preparado para rezar dice no tienes que ir a limpiarte otra vez entonces baja una montaña terrible baja unos tres kilómetros otra vez se limpia y sube otra vez y otra vez le dice no tienes que ir a limpiarte otra vez después de la quinta vez le dice Mulya lo que tienes que limpiar es el corazón tienes que quitarte el odio para rezar hay que tener amor en el corazón hay que querer Dios entonces el sufismo es la manera de vivir su Islam el sufismo es ayudar aportar es la espiritualidad estar espiritualmente en armonía con sí mismo antes de entrar en la lectura del Corán cuando uno está lleno de amor pues irá nada más a querer el ser humano a querer la humanidad a querer las plantas el amor hacia todo esa es un poco nuestra nuestra vía importante que como digo no es nueva no tenemos petróleo porque si no sería igual la primera pero sí es de siglo XII y es la vía sufí es una vía profética viene del profeta Mohammed entonces no quiero dar un curso de sufismo pero sí quería un poco que la gente entendiera porque muchas veces la gente no entiende las diferencias el sufismo sí lo que aporta en consolidar la democracia es esta espiritualidad libre que permite tener una reflexión libre y poder aportar a los problemas reflexiones y soluciones hemos visto que algunos países no se respeta la dignidad que sean países donde cristianos musulmanes judíos yo creo que debemos de hacer todos un trabajo como se ha hecho como existía en el andalo de no ser hipócrita y decir que bueno pues sí aquí hay de todo pero hay que trabajar como ha dicho su excelencia el cardenal juntos en convivir en entenderse y cada uno aporte sabiduría gracias muchas gracias Marcela me gustaría que tú nos cuentes cómo se puede hacer más cómo llegan tus informes a día de hoy cómo se puede llegar a expandir un mensaje justamente de trabajo en tolerancia bueno gracias por la pregunta preguntota depende de cada mandato yo como tengo más contacto con la gente que trabaja a nivel legal y político si me doy cuenta de una evolución digamos en la recepción de la percepción del problema de la falta de libertad religiosa aunque en general todavía cuando yo llego con el mensaje a una audiencia política a algún país nuevo en el que nunca he estado casi siempre me siento como hubieran echado con paracaídas detrás de las líneas enemigas primero hay que encontrar a alguien a ver una cara simpática a ver quién me va a escuchar un poco encontrar una puerta y enseguida intentar ver qué instrumentos existen ya en ese país en cuáles leyes podemos utilizar para abrirnos un poco más paso a darle una acción concreta una activación concreta a la prevención y protección de este derecho tan importante yo diría que hay que nosotros en ayuda a la iglesia necesitada promovemos una serie de puntos más o menos unos nueve o diez que tenemos en la estrategia de ¿cómo se llama? advocacy que ya habíamos dicho que es muy difícil de traducir de promoción de la causa ante políticos y uno de ellos incluye realmente el darle una dimensión formal dentro de la estructura del gobierno tenemos mucha esperanza ahora que va a haber elecciones en casi todo el mundo ciertamente en Europa en España en Bélgica las elecciones europeas y demás en que vamos a encontrar más interlocutores para que por ejemplo una acción bien concreta es que se logre el nombramiento de un embajador especial para la libertad religiosa internacional eso es algo que nos ha ayudado muchísimo en los diferentes países en los que se han nombrado por ejemplo en Dinamarca que nadie imagina que Dinamarca va a nombrar tal tipo de embajador bueno pues este embajador danés ha sido de gran ayuda para nosotros en Naciones Unidas y en otros lugares para darle la relevancia que debe este trabajo ahora también en nuestra clasificación que van a encontrar en nuestro informe de libertad religiosa todas te tiraron la teja pero antes de que te tiren la teja hay que ver que iba empezando por un pedacito por un lado por el otro y esto le llamamos las diferentes etapas de la violación de libertad religiosa que pasan de un nivel de intolerancia o de paso de la tolerancia a la discriminación a la persecución al genocidio tenemos cuatro etapas distinguidas en este informe y la barrera entre cada una es el acceso al sistema legal es muy importante el paso entre la intolerancia y la discriminación porque es cuando a fuerza de que los líderes de opinión como decía Elia Kim los líderes de opinión los gobernantes no dicen nada cuando hay una violación no dicen nada miran para el otro lado poco a poco se va creando una nueva normalidad que al final todo el mundo aplaude no solamente es la nueva norma sino al final todo el mundo le parece que eso es lo que hay que hacer y se aplaude a quien lo hace y esa situación en la que termina habiendo reglas que se aplican únicamente a un grupo y no a otro eso ya produce la discriminación y deja a la víctima completamente a la merced de su propio gobierno y solamente con recursos a los tribunales internacionales donde también muchos de nosotros estamos presentes entonces hay que estar vigilantes a esa situación pero sobre todo evitar ese paso de la intolerancia a la discriminación formal y eso solo se hace cuando hay denuncias ante los tribunales competentes porque el que no denuncia el que sigue esperando que alguien venga a su socorro ese es el próximo que se va a ser comido ¿verdad? Entonces en este campo en el que nos ámbito en el que nos encontramos es una de las principales digamos recomendaciones muy atentos a todas estas violaciones que van pasando poquito a poquito Muchas gracias Rabino Saka ¿Cómo hacemos los hombres de fe para ayudar a la democracia a salvarse de sí misma? Porque sabemos todos que puede ser cambiada a través de la tiranía de la mayoría no es solo tiranía de la minoría pero también tiranía de la mayoría que hacemos desde una posición de hombres de fe Nombraste la relación que tengo la satisfacción de tener contacto fluido con el Papa Francisco y les voy a contar una anécdota cuando que es interesante refleja un poco su personalidad tiene que ver con el tema que estamos tratando uno de los cuando era el cardenal de Argentina Jorge Abregoglio nos reuníamos con y teníamos un plan entre paréntesis le cuento que esa conversación la última conversación que tuvo cuando fue cardenal me dijo Rabino me voy a Roma renunció el Papa cuando vuelvo seguimos charlando así me lo dijo al final no vino fui yo ¿qué era lo que estamos tratando? estamos tratando de exportar hacer un negocio exportar la cultura de convivencia y tolerancia de los argentinos país que necesita exportar más que eso pero bueno exportar la convivencia hay un grado de armonía y convivencia en Argentina realmente satisfactorio entre todas las culturas todas las religiones los atentados conocidos públicamente que fue contra la embajada de Israel y contra AMIA no fueron elementos promovidos localmente eso era un asunto de política internacional o que exterior fue ataques internacionales impúdicos crueles pero no es el espíritu del ciudadano argentino entonces una de las charlas que teníamos con él era cómo exportar al mundo esta convivencia nosotros en nuestro propio edificio lo que no ocurre en otros países donde hay una gran comunidad judía muy grande no existe judíos en un edificio o en un barrio nosotros convivimos en el mismo departamento con un católico con un musulmán con un ateo con un budista con un hindú todos juntos y esto no es ahora esto fue siempre desde que comenzó la inmigración grande de Europa hacia Argentina esto con intención o sin intención generó un pluralismo y un respeto que el único tipo de agresión al distinto pasa por lo folclórico y el humor que tengo una lista de chistes tremendos para contarle que le hubiera gustado más escucharlo que quizás todas estas explicaciones contra contra o chistes de gallegos como me decía de su excelencia el cardenal que en Argentina todos los españoles son gallegos chistes de judíos chistes pero más allá de eso no existe del turco del ruso del paisano y este era el modelo que estábamos tratando de exportar al mundo o sea la convivencia simplifica y aniquila los prejuicios ¿por qué se genera el antisemitismo? ¿por qué se genera la islamofobia? ¿por qué se genera una agresión contra el distinto? ¿por qué no lo conozco y tengo miedo? es un mecanismo de defensa natural del ser humano si uno ve un monstruo empieza a dispararle cuando no se conoce un judío cuando no se conoce un musulmán cuando no se conoce un distinto entonces y uno se encuentra con él y lo empieza a atacar lo que podemos hacer desde los estratos de la gente común como nosotros que somos los líderes religiosos que trabajamos con las familias con los chicos con los jóvenes es que convivan que se vean que somos iguales que somos hijos de Dios que todos tenemos nariz dos ojos dos orejas todos comemos todos somos aparte tenemos otras coincidencias podemos ser hinchas del mismo equipo podemos vivir en el mismo barrio votar al mismo partido político somos seres humanos toda esta diferenciación que hicimos los seres humanos con la religión es anecdótico es para organizarse no es para pelearse es bueno que existan distintas orgías porque uno se siente más identificado con uno con otro está bien pero para pelearnos la religión desde la convivencia de los seres humanos habría que fomentar la convivencia mezclarse más charlar más reunirse más como bien la iglesia lo viene haciendo hace mucho tiempo y realmente la iglesia es un ejemplo de transformación de aceptación al distinto a lo que era en las etapas iniciales de la edad media donde había una especie de intolerancia como una religión fue desarrollando el tema de la convivencia es un ejemplo para todas las religiones esto es de los líderes religiosos que tratamos con la gente común después está en este ámbito especial quiero decir que somos acá los juristas y abogados legisladores el ámbito de la ley es esencial para evitar las confrontaciones o los peligros que pueden presentar las religiones cuando se hacen extremistas y la ley como decíamos antes tiene que haber una ley y de hecho la hay en la Unión Europea hay un artículo que es el artículo número 4 exactamente no recuerdo que toda religión debe contemplar el concepto del pluralismo y el respeto al prójimo está parecen las palabras de Hillel el sabio del Talmud que están inscritas en un artículo del código de la Unión Europea eso es muy importante la acción de los legisladores y los juristas en no permitir que la religión sea cual sea sea una religión que atenta contra otro porque la religión dice eso quiero que me acepte por la democracia pero me usan la democracia para que me acepten a mí como religión pero mi religión no es democrática entonces eso no se puede aceptar en un país la religión que quiere ser aceptada usted quiere abrir un centro un oratorio un centro de fe ojo pero usted respeta al otro quiere que yo lo respete respete también al otro eso es el trabajo de los juristas de controlar qué religión se permite en cada país y después está el trabajo por último de los líderes y los políticos los que manejan que son las declaraciones una declaración de un presidente de un primer ministro de una persona que tiene un micrófono en la mano puede llevar al mundo la destrucción al odio racial al odio ideológico o sea que en esos tres estratos tenemos que trabajar los líderes los legisladores y las personas comunes con el Papa Francisco estamos haciendo un programa muy importante por ejemplo mi sinagoga sinagoga gran sinagoga sefaradí una de las principales de Buenos Aires mensualmente visitan de las escuelas católicas de Buenos Aires al templo 150 chicos cada vez hacen un trabajo ellos en la escuela para estudiar otras religiones van también a mezquitas y después visitan una mezquita visitan una sinagoga y tienen una charla bueno yo doy la charla con esos jóvenes y les digo que lo que aprendo con esos jóvenes las preguntas que me hacen es espectacular porque me hacen preguntas que los muchachos judíos no me hacen y aparte me prestan mucha más atención que los muchachos judíos que me ven toda la semana y es una satisfacción yo aprendo y ellos aprenden mucho y vamos conviviendo Argentina es un lugar de convivencia nos faltaría un poco de apoyo económico de Europa pero como convivencia podemos exportar muchos productos gracias eso está bien ha estado muy bien dicho muchas gracias Rabino yo quiero dar las gracias a nuestros panelistas nos hemos quedado sin tiempo para una pregunta al público lo siento muchísimo pero son las 2 y 5 ok one more second for Mr Rubin we didn't mention or not mention enough the idea of respect respect and I just one anecdote I was the chair of our negotiations on the treaty of peace with Jordan and my colleague on the Jordanian side Dr. Majali who is thank God I spoke to him this week he's 90 plus this is almost 30 years ago he was sick so I asked him what is your mother's name he says why do you need my mother's name I said because I'm going to pray for you in the synagogue and in the synagogue you mentioned the mother's name you know the mother is a sure thing the father sometimes is doubtful so and he said Abdesalam Ibn Hadija so I did the prayer for him in the synagogue he was so impressed by that he put it into his memoir in Arabic it's not a Zionist manifest it's an Arabic memoir and he put in he said the Israeli guy Rubinstein prayed for me in the synagogue which meant he was honest with me and so on why do I mention respect it's so important respect and making it personal thank you very much for your presence muchísimas gracias a todos en nombre de la Fundación Hispano-Judía y la Fundación Madrid Vivo Så counten 5 6 8 oooo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!